Música A pesar del supuesto hasta ahora no confirmado retiro del proyecto, queremos defender igualmente el proceso de normalización y que cualquier suceso viniendo del gobierno, de quien sea que intervenga en la UADAR, sea después del proceso de normalización. Música Lo esperado era que a pesar de la retirada del proyecto, vinieramos igual y vinimos en muy buen número, gente que antes no había venido y la verdad que no hemos sumado mucho y le estamos votando al gobierno que la UADAR tiene presencia y que la UADAR quiere seguir existiendo. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué se quiere lograr con esta movilización? Normalizar la universidad. Y que cualquier proyecto de nacionalización o que se mantenga la provincialización sea discutido hacia adentro de la universidad, cuando la universidad tenga sus órganos de gobierno funcionando. Música Hay que conseguir un financiamiento, no hay que justificar por qué la experiencia de la UADAR merece realmente el apoyo nacional. Es decir, acá ya se ha dado un paso grande, o mejor dicho, va a terminar en diciembre, que es la normalización. A partir de ahí es posible que la UADAR inicie un horizonte de nacionalización. En ese marco, la experiencia que tiene es realmente excelente, porque es una universidad que ha permitido el acceso de muchos sectores populares, del interior, es una universidad que toma la problemática provincial. Entonces, con ese fundamento nosotros quisiéramos también que ese financiamiento que se le iba a dar a la universidad, que ahora sea para apoyar eso y para que en todo caso, si se nacionaliza, sea a partir de sus propias autoridades, de su propia normalización. ¿Usted hoy viene a apoyar a los alumnos y docentes de la UADAR? ¿Viene a acompañar la marcha? Exactamente, a acompañar la marcha de ellos y también a solidarizarme con el paro de los docentes que están llevando adelante. Pero fundamentalmente eso, bueno, porque está la posibilidad de presentar este proyecto para ver si podemos ayudar a que esta universidad, que es la única experiencia en el país, porque las otras experiencias provinciales no tuvieron el grado de extensión y de expansión en la provincia y fundamentalmente con sectores más populares que ha tenido esta universidad. ¡Gracias!